Metodología propuesta para el reciclaje de baterías de litio Batería desechada Los paquetes de baterías de litio vienen en diferentes formas y tamaños, pero todas se parecen en su interior. Como primera medida, debemos clasificarlas por tipo, celular, tablet, notebook, marca, modelo, potencial eléctrico y año. A partir del 2010, encontramos mayoritariamente dos tipos de baterías que se diferencian por la composición de su cátodo. LCO, óxido de litio cobalto, LI, CO o 2. Los encontramos mayoritariamente en tablet y celulares. NCM, fabricadas en relaciones porcentuales de níquel, cobalto, manganeso y litio, se encuentran en baterías de laptop, motocicletas y automóviles. Desarme y descarga Como primera medida, debemos asegurarnos que las baterías estén en el rango de carga seguro para ser manipuladas, por debajo de 0,2 volt. Para ello, se sumergen en una solución saturada de cloruro de sodio 1 molar por 24 horas. Las baterías de notebook suelen tardar más en descargar, debido a que poseen una mayor carga, 9,8 electron volt, y por seguridad, se dejan 24 horas adicionales. El agua salina utilizada se vuelve a reutilizar en descargas posteriores. Una vez descargadas y secadas, se comienza el desarme para extraer los diferentes componentes. Entonces, comienza la separación de los componentes de la celda. Una vez abierta y totalmente desplegadas las láminas, encontramos desde arriba hacia abajo Ánodo de cobre con cobertura de grafito Separador permeable de polímeros plástico Cátodo compuesto de lámina de aluminio cubierta por óxido metálico compuesto. Ahora que tenemos todo totalmente separado, empezamos a recuperar las materias primas. Ánodo Se sumerge en agua con agitación y se observa el grafito, polvo fino, caer al fondo del vaso precipitado, quedando una lámina de cobre limpia, permitiendo su separación completa. El grafito se filtra y se seca obteniendo un polvo negro y puro. El separador La cual corresponde al 3,5% del total de la batería. Esta es separada y recuperada. Lixiviación del aluminio Cátodo Se sumerge en una disolución de hidróxido de sodio 2 molar, consiguiendo que el aluminio se disuelva por completo y el material de cátodo decanta, para posteriormente filtrar y obtener el material de cátodo puro. La solución de hidróxido de aluminio se puede recuperar en forma de dos productos, precipitando el hidróxido de aluminio sólido, mediante la adición de ácido cuidadosamente hasta pH 6.0, a baja temperatura, para obtener hidróxido de aluminio puro. O bien se puede obtener como producto, alumina de alta pureza. Calcinación y material de cátodo El material de cátodo, según tipo de batería, LCO o NCM, se seca a 110 grados Celsius por 24 horas, y luego se calcina a 700 grados Celsius en una mufla por 5 horas. Así se elimina los componentes orgánicos que están presentes, solventes y restos de separador. Para tratar el material de cátodo, se realizaron variados ensayos con diferentes ácidos bajo distintos parámetros establecidos según referencias bibliográficas. Este proceso se conoce como lixiviación ácida. Se probaron ácidos orgánicos como ácido cítrico, tartárico, oxálico, acético, fórmico y ácidos inorgánicos como ácido sulfúrico, clorhídrico y nítrico. Encontrando los siguientes parámetros óptimos, concentración del ácido cítrico, 1 molar, peróxido de hidrógeno, H2O2, 3%, tiempo de reacción, 60 minutos, temperatura, 90 grados Celsius, densidad de pulpa, 20 gramos por litro. Esto es cantidad de material de cátodo por litro de solución y pH entre 2,2 a 4,5, con rendimientos por sobre el 90%. Cabe destacar que el ácido cítrico es amigable con el medio ambiente, haciendo el proceso más sustentable. Una vez realizada la lixiviación, queda una solución ácida de color burdeo, rica en metales, cobalto, litio para LCO y níquel, cobalto, manganeso, litio para NCM. Procedemos a añadir ácido oxálico en una cantidad equivalente a los metales presentes en la solución, para que precipiten los oxalatos de cobalto, níquel, manganeso, obteniendo un rendimiento de 98% para LCO y 97% para NCM respectivamente. Luego de esto se filtra la solución, obteniendo oxalatos de cobalto para las baterías de LCO y oxalato de níquel, cobalto y manganeso para las baterías de NCM, quedando en solución oxalato de litio, el que precipita evaporando el 80% del volumen y enfriando rápidamente. Nuevas baterías. En este punto ya hemos recuperado las materias primas de las baterías para poder reutilizarlas en nuevos procesos de fabricación de baterías. Para eso debemos tomar los oxalatos, mezclarlos en las proporciones correctas y realizar una pirólisis a 900 grados Celsius durante 14 horas, para así obtener materiales de cátodo listos para ser utilizados nuevamente. Gracias por ver el video.